hola soy alberto choc bienvenido para esta ocasión vamos a hablar de cacería en venecia la nueva aventura del implacable detective hércule puero para empezar quién es hércule puero hércule puero es un personaje creado por agatha christie la escritora británica de novelas de misterio que ha sido protagonista de 33 libros y alrededor de 50 cuentos publicados entre 1920 y el 1970 aproximadamente esta serie de novelas ha dado lugar a 11 películas y una serie de televisión que tuvo 13 temporadas en los años 80 en gran bretaña es un personaje muy popular junto con miss marvel que es otro personaje también creado por agatha christie ha sido interpretado por grandes actores de la talla de albert finney peter justino también anda por ahí y en horn y en horn que es un actor británico para que lo reconozcan él es el que interpreta a bilbo baggins en la saga del señor de los anillos también lo llegó a interpretar alfred molina que es el doctor octopus en las películas del hombre araña y ahora lo hace que en el plan a otro actor británico de renombre la nueva película es dirigida porque en el plan a producida por riddle scott hay algo de pedigree ahí y en el reparto están que en el plan a como el personaje titular hércule puero está acompañado por tina faye james dornan michelle llevo que es la más reciente ganadora del oscar a mejor actriz apenas el año pasado y camil cotín la película es una secuela de asesinato en el expreso de oriente y muerte en el nilo aunque aún no una continuación directa sino más bien se trata de una nueva aventura de este personaje bueno de qué trata cacería en venecia como buena película de misterio se trata y en él en el esquema que le da agatha christie de reunir a un grupo de personajes en un lugar misterioso aislados donde ocurre un asesinato aparentemente sobrenatural pero tenemos a nuestro héroe el culpo haró que se encarga de descubrir al asesino para eso cual para lo cual entrevista a todas las personas y va reuniendo pistas pistas y uniendo cabos hasta encontrar la solución en este caso el lugar es un palacio en decadencia en venecia donde se reúne un grupo de personas para una sesión espiritista al poco tiempo ocurre un asesinato aparentemente cometido por un fantasma ya que hay un una maldición sobre el lugar el culparo que fue invitado a esta sesión se da cuenta de que no es posible que un fantasma cometa un asesinato y comienza a investigar hasta que por fin encuentra la solución lógica y perfectamente racional la película es bueno para empezar la película tiene un título en español bastante feo cacería en venecia no tiene nada que ver con el título original en inglés que es a hunting in venice hunting es más como espanto como asombro no sé por qué le pusieron cacería la película está bien dirigida no es muy inspirada pero está hecha con corrección buenas actuaciones una muy buena fotografía y es una película elegante que cumple con todos los cánones de este tipo de películas de misterio va repartiendo pistas por aquí pistas por allá y uno como espectador se va enganchando de hecho a mí me sucedió que descubrí según yo un par de pistas que si eran pistas pero resultaron ser falsas total que al final no pude descubrir al asesino la solución es ingeniosa me sorprendió un poco pero la película tiene eso que consigue involucrarte como espectador te mantiene consigue dar sorpresas alguno que otro pequeño sustito muy buena fotografía eso sí es una película satisfactoria bien hecha nada extraordinario pero que si consigue engancharte como espectador de hecho yo le doy tres y medio chumos ahora díganme conocían a este personaje el culpo harón les gusta las películas o las historias del misterio de agatha christie si van a ver esa película creen que puedan descubrir al asesino antes de que llegue el final déjenme su opinión en los comentarios y hasta la próxima corte y queda